Hola leyendas, como se nos está haciendo costumbre vamos a darle una pequeña revisadita al trailer o promo o avance del siguiente capítulo de Superman and Lois ¿Qué tal si comenzamos de una vez? Ahí va Superman, cuando su papá se distrae y hay vidas en juego, wow, uy Nunca lastimarías a nadie Un accidente No puedes, esperen a ver que esto hay que mirarlo más A ver, bueno, estamos viendo dos situaciones principales Aquí hay un reclamo del abuelo, del general Lane, a los chicos Diciéndoles que es claro que Superman no se va a distraer porque eso pone a la gente en riesgo Estoy viendo dos situaciones Y hay una segunda situación en la que parece que por accidente o algo así Jordan lastimó a alguien Y bueno, creo que esta es la familia Ken Lane va a tener que pelear con esto y se ve que está este señor pidiendo que o exigiendo que Superman no puede cambiar las prioridades Y Luisa le dice, bueno, él es padre, él es padre Y sí, Superman es el papá y su prioridad deben ser sus hijos Así no le guste al general Interesante, más drama familiar Que lo he dicho, me gusta Y creo que vamos a tener también reclamos de Luisa Porque para este general como que es más importante la seguridad mundial Bueno, este tipo de cosas y las misiones que la familia Yo creo que vamos a explorar lo que fue la vida de... Bueno, estoy teorizando Vamos a explorar lo que fue la vida de Luisa ¿Y ustedes qué opinan? Me gustaría saberlo en los comentarios Recordándoles que se aseguren de estar suscritos Para que nos veamos en una siguiente Geek Review ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!